¿Quién quiere un heredero este 20-25? Vamos, ahora sí. ¿20-25? O sea, ya, ya, ya. El otro año. Sí, el próximo año, claro. 20-25. Tres, dos... ¿Cuál es la diferencia? Ah, es que las pantallas van a salir de una forma distinta. Ya te entendí. Este es mi lado, aparte, Pío. Está bien, está bien, está bien. Muy bien. Entonces... Pero falta un detallito. Aquí, aquí. Un corazón adelante. El que esté... No es este año, pues. Este 20-25. O sea, el año que viene. Ah, ya, ya. Ah, ya. Dilo conmigo. Pía, no, no. Tranquila, tranquila. Tu vena, tu vena. No, 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 no. Tu vena. Ya está. La bajas. Echa el aire, echa el aire. No, la vena, la vena. Me revienta la vena. Reformulo la pregunta. Un corazón adelante. Quien quiere un heredero este 20-25. Ahí está. Ahora sí. ¿20-25? O sea, ya, ya, ya. El otro año. Sí, el próximo año, claro. 20-25. Tres, dos, uno. No, pero no se miren. Ustedes pueden haberlos libres. Lo pensaron. ¡Uy, los dos juntos! Oh, qué lindo. Eso me gustó. Ah, Anthony, ya, entonces. ¿Qué te gustaría? Ya lo hemos conversado. Lo hemos conversado. El otro año es probable que... ¿Es probable? Sí, claro. Tú sabes que todo se tiene que planificar, Carlotita. Bien dicho, bien dicho. Hoy en día hay que planificar cuando viene un bebé al mundo. Sí, claro. Es una responsabilidad tremenda. Enorme. Y aparte hay que ver también en qué mes quisieras que nazca. Yo me fijo en todo. ¿En serio? La parte económica es todo. Todo. Es un conjunto. Pero cada paso que hemos dado, siempre lo hemos conversado mucho tiempo antes. Y eso está muy bien. Entonces, lo hemos podido hacer como debe ser. Hay planificaciones. Pero ya déjenme ensayar ya. Bien. Aparte ya tengo a mi bebé, ya está, ¿qué me dice ya? Sí. Antes no quería, ahora ya. Ahora sí. Ahora ya es los dos. Es súper importante. Es que todos son así, los chicos quieren hermanitos siempre. Qué lindo. Siguiente pregunta. Un corazón adelante, quien por ningún motivo piensa vivir con los suegros. Ah, qué verdad, pregunta. Por ningún motivo empiezo vivir con los suegros. Ni hablar. ¡Ah! Él lo pensó. Sin miedo al éxito. Él lo pensó. No. Los amamos. Los aman, pero cada uno es... Cada pareja, claro. Yo amo a mi suegrita, pero de hecho respeto su espacio a mi suegra. Así que ella... Qué buena gente. La dejas en su casa. Qué buena gente. Buena salida. Sí, no, a mi suegra la adoro, pero cada uno en su casa. Aparte a mi suegra no le gustaría tampoco. ¿Qué? Además, ustedes aburren también ustedes en la casa todos los días. Aburren. Tiene ocho hijos, imagínate. Ah, claro. Y ella sola, Regia, vive en su casa. Ah, está bien. Muy bien, perfecto. Un corazón adelante. Va a acabar rápido esto. Quien se quiere casar... ¿Por qué hacen esa pregunta? Sí, está bueno, está bueno, a mí me gusta, dilo. Convienes compartidos. Buena pregunta, buena pregunta. Compartidos. ¿Pero por qué los pueden... ¿Vienes compartidos? ¿Qué les importa? No entiendo. ¿Qué les importa? Pero bueno, ya. Es con vienes compartidos. Ajá. O sea, que sí van a compartir. Exacto. Tres. Tres, dos, uno. Separados. Cada uno con lo suyo. Sí, es mejor. Es que está bien dicho. Yo creo que es mejor. Perfecto. Yo solo te digo, Pía, que uno de los errores aprende. Me muero. Uno de los errores aprende. Está bien pensado. Y la elección es por algo. Entonces vienen separados. Vienen separados, cuentan separadas y todos felices. Correcto. A mí me parece correcto. ¿Qué? Me parece perfecto. No como a Mario que le quitan toda su plata. Por cierto, le mando un beso a Wilmer, mi abogado. Un beso que está viendo todo eso. Ah, caramba. Ah, caramba. Ahí quedó más claro que el agua. No es nuestro abogado. Claro que el abogado está viendo los vienes separados. Que no lo mencione ahorita, Pía. De cada uno, Pía, porque cada uno trabaja independiente. Claro. Aparte de tener una escuela de baile juntos, también. Es que pueden tener cosas juntas y cosas separadas. Cada uno tiene su sueldo. Pero, Pita, vienes separados todavía sin matrimonio. Imagínate cómo. No, no, pues, para el matrimonio, pues. A ver, un corazón adelante que no descarta vivir en el extranjero en un futuro próximo. O sea, a ver, digamos ustedes. Cuenta. Ah, ¿sí les gustaría vivir fuera? Por supuesto, en una playa paradisiaca. Ah, caramba. Ah. Oye, chicos, pero para vivir en una playa paradisiaca, digamos. Y ante jubilación. Pero con eso estamos trabajando, hay que seguir trabajando y lo vamos a lograr. ¿En qué país han pensado? No sé. Todavía no. Lo hemos conversado a veces por ahí, que a veces hay propuestas, hay cosas, pero ¿quién sabe? ¿Y qué lo llevaría a vivir trabajo? Trabajo. Trabajo. Trabajo, ok. Ella está pensando en trabajo. Trabajo y él en la playa. Pero podemos elegir la playa. Sí, también. Sí, claro. Para trabajar. Para trabajar. La idea es ser feliz en esta vida. Que vayan a pescar. Oye, estar en un lugar donde te sientas bien. Esta parejita se nos puede ir a vivir pronto al extranjero. ¿Quién sabe? Pero para que se queden en Perú, porque la gente los ama, acá en Chorrillos. Ah, qué buena idea. Chorrillos, barranquitos. Siguiente pregunta. Un paso adelante, un corazón adelante, ¿quién apresuró la fecha de la boda? ¿Quién apresuró la fecha de la boda? ¿Quién metió presión? ¿Quién metió presión? A ver. Me muero. Tres, dos, uno. ¿Alguno de ustedes apresuró la fecha de la boda? Ella por el momento no. No. Creo que Anthony se chupa, pero creo que él es. Yo también. Sí, no. ¡Faló! Fue en mutuo acuerdo. Claro. Fue muy conversado. Igual, mira, te voy a contar algo, una infidencia. Nosotros pensábamos casarnos todavía para noviembre, diciembre. Ajá. Pero lo conversamos y decidimos... ¿Que fuera otra fecha? Sí. ¿O cuándo? Decidimos que sea pronto. Ajá. Casi digo la fecha. ¿Y por qué? ¿Por qué? Hay siempre un motivo para adelantar algo, ¿no? Sí, por el clima. Ya. Sí, más que todo por el clima, porque me parece muy romántico el invierno. Ah, ya. Diferente. Diferente. Ok. Sí, es verdad. No, yo si hubiera podido cambiar, también hubiera casado en invierno. ¿En invierno? A mí también me gusta el invierno. En verano y un calor. Ah, lógico. El maquillaje. El maquillaje acá. Además, Pita, termina el matrimonio y puh, cucharita. Un corazón. Yo propongo, a ver, no sé si, no sé si, si terán la autoría, la autoría de esta pregunta. Dale, Pita. Mejor, la que propone producción. Con fe. Con fe. ¿Qué miedo me da? Un paso adelante. Túmbatelo, la producción, túmbatelo, túmbatelo. El que cree que ya conoce el amor de su vida. Un paso adelante, quien cree que ya conoce el amor de su vida. No lo piensan, ni lo piensan. Ay, para el otro lado. Ahora Meli va a decir mía. Lo que pasa es que esta... Mía es el amor de mi vida, obviamente, pero en cuestión de hombre, mi amor. Ah, está bien dicho. Ya pues, no se esté pensando. No, no coman donde comen los pobres. Meli. Son amores diferentes, maritos. No, son amores completamente diferentes. Es verdad. Y hermosos. Si queremos casarnos, imagínate. Sí, pues. Uno sueña como casarnos. La pregunta se cae de madura, yo no entiendo. ¿Qué? Obvio. Dios. Bueno, en fin. Melisa, ¿por qué es el amor a tu vida, Antoni? ¿Por qué? Es magnífico conmigo. Él me ama, me adora. Me ha visto en todos mis momentos, literal, en todos. En los mejores, en los peores. Me ha visto gorda, me ha visto flaca. Me ha visto... ¿Ha sido gorda alguna vez en tu vida? Me ha visto triste. Me ha visto triste, me ha visto alegre, me ha visto en mi peor momento de la vida. Y me ama, me cuida, me provee. No sé, él es... Es todo para ti. Es todo para mí, porque él hace todo por mí y para mi hija y para mí. Antoni, me gustaría que de pronto te pongas así mirando a Melisa. Lo que pasa es que él está mirando a cualquier lado. Ahí es. Esto está incomodando un poco, ¿verdad? Por favor. Poquito, Carlosito. Poquito. Muchas gracias. Y se mira los... Antoni, yo quisiera que... Que tú le... ¿Qué le podrías prometer a Melisa ahorita que estamos viviendo este momento tan feeling? ¿Podemos poner la música romántica nuevamente? No, Gio, hormiga. Ajá. Bueno, te prometo seguir pendiente de ti, viendo que esa sonrisa nunca se acabe y que nuestro amor siempre se reinvente y crezca día a día. Siempre estaré para ti. Que nuestro amor se reinvente día a día. Melisa, devuélvele esa flor mirándolo a los ojos. Te lo pedimos, por favor. Yo estar siempre con él, admiro la persona que es. Es un hombre muy bueno. Un hombre que, por más que parece grande, musculoso y rudo, eres una mejor persona. Solo los que te conocemos lo sabemos perfectamente. Amo y te agradezco infinitamente cómo eres con mi bebé. Ella te adora y tú lo sabes. Y eso es para mí lo que más, 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 más me enamora de ti. Aparte de que eres hermoso, obviamente. Qué lindo, ¿eh? Lo que más me enamora es eso. Cómo eres con nosotras y cómo te desvives porque nosotras estemos felices y darnos todo para nosotras estar felices. Muy bien, chicos. Que le vaya. No, no se den besos. Que le vaya, que le vaya muy bien, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!